Continuamos ahora con el rubro Emergencias Médicas. Primer premio a la excelencia 2018 de oro y por quinto año consecutivo para Grupo Sur Salud. Grupo Sur Salud fue creado con el propósito de desarrollar y brindar servicios especializados en materia de medicina extra hospitalaria. Estos servicios se desarrollan a través de cobertura de emergencias médicas, atención médica domiciliaria y traslados programados. De esta manera se ocupan de la ciudad, de la vida, con gran responsabilidad social. La convicción del Grupo Sur Salud es la de realizar prestaciones con eficacia, responsabilidad, calidez y excelencia. Grupo Sur Salud, felicitaciones. Muchas gracias, un aplauso para ellos. Un aplauso bien grande, merecidísimo. ¡Vamos, arriba! Aplausos 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 Aplausos